Precisamente estaremos en la semana que corresponde desde el 4 de marzo al viernes 8, acá en el Paseo de San Fernando, en el Salón 8 y 9, donde vamos a realizar las inscripciones para este primer trimestre, que comenzaría después de Semana de Turismo, con un costo por taller de 400 pesos, que se lo valió con la elaboración. Y para lo que hay que traer, para anotarse, es la cidad de identidad. La cidad tiene gastos, gastos que necesitamos para representación de útiles, bueno, televisión, no, los docentes también trabajan en forma honoraria, ¿verdad? Pero se necesitan espacios, se necesitan limpiezas, se necesitan cantidades de suministros, ¿verdad? Bueno, por un número respetuoso para el tallerista, ¿verdad? Un mínimo de 8 personas por taller, pero es un máximo, bueno, no sé si Cristina, habíamos pensado en alguno, de 30 participantes, ¿verdad? Porque, bueno, tampoco es esta progresión, es despacio, ahí está. Pero, bueno, los esperamos a todos y vamos a tener lugar para todos.